muy buenas tardes muchísimas gracias por la asistencia a esta masterclass en la que vamos a hablar de dos temas va a ser un dos en uno porque vamos a hablar de mega tendencias y derrates de performance o derrates de performance aplicados a las mega tendencias por un lado bueno estaré yo y está conmigo hoy francis colomba con nosotros en la gestora de afi y que es uno de los mayores expertos precisamente en mega tendencias estos son un poco los temas de los que vamos a hablar y hay una pequeña introducción con la que me gustaría comenzar y es señalar como bueno efectivamente se puede gestionar las carteras con enfoques muy distintos se puede gestionar de forma activa dejó de forma pasiva con un enfoque factor investing con un enfoque técnico cuantitativo y que el que nosotros más practicamos es el enfoque global macro un enfoque global macro en la gestión de carteras en general pero en renta variable de forma más particular tiene dos elementos característicos uno es que refleja la situación de la economía y de los mercados financieros es decir se tiene más peso en principio en aquellos sectores en aquellos países cuya capitales de un bursátil es superior esto es una bueno pues un reflejo de lo que es la realidad económica y de lo que previsiblemente va a ser pero como sabéis el precio de una acción es el valor descontado de todos los flujos de caja y por lo tanto que una compañía hoy tenga una mayor o menor capitalismo bursátil depende evidentemente de la realidad de esa compañía pero también de las expectativas que tiene el mercado para la evolución futura y eso es una de las principales guías en nuestra forma de gestionar carteras pero no sólo porque también hacemos gestión activa desde que hay un debate intenso entre gestión activa y gestión pasiva bueno pues a nosotros nos gusta la gestión activa nos gusta intentar batir a esas índices de referencia nos intentamos batir a los mercados financieros mediante bueno pues las decisiones de como digo de gestión activa de gestión pasiva hecha esta introducción lo hacemos porque entendemos que las mega tendencias que invertir en mega tendencias pues claramente una de las de los ejemplos más claros de lo que es global macro porque con las mega tendencias no hacemos más que adaptar nuestras carteras a lo que es una realidad a nivel mundial que tal vez en europa somos menos sensibles que tal vez en europa seguimos un poco más anclado en algo del pasado por así decirlo pero que no es el caso por ejemplo en eeuu o en una economía como china en donde como digo la presencia de estas mega tendencias es muy superior no sólo en la economía real sino también y aquí también nos sacan una distancia importante europa en la cotización en los mercados financieros y de ahí como digo encaja perfectamente nuestra forma de gestionar el global macro es todas las mega tendencias y antes de entrar en más detalles yo creo que es pertinente efectivamente frank pues nos cuenta un poco de mega tendencias vemos en afi y qué temáticas de inversión y bueno bienvenidos a todos también por mi parte encantado de que estéis aquí como comentaba david el objetivo de esta masterclass por un lado es ver analizar mega tendencias su comportamiento y también sus ratios de performance a nivel histórico ver lo que fue en el último año y para comenzar creemos que hay dos conceptos que son claves a la hora de entender este tipo de inversión más allá de los dos puntos que comentó david que son por un lado el hecho de definir lo que es una mega tendencia nosotros en nuestra gestora sí que tenemos contacto con gestoras a nivel internacional foros internos foros externos en los que las diferentes casas definen sus propias negatendencias en función de sus criterios pero nosotros a nivel general y por hacer un resumen creemos que una mega tendencia es un cambio ya sea social político económico o tecnológico que afecta en un periodo prolongado de tiempo hablamos de periodos superiores a 10 años 10 15 20 años y que afecta de manera transversal a sectores geografías diferentes estilos también y que por lo tanto y como comentaba las diferentes gestoras a nivel internacional han definido las suyas nosotros a través de estos foros internos y externos hemos decidido que hay cuatro grandes mega tendencias que tenéis aquí en esta diapositiva por un lado desarrollo de los países emergentes por otro lado la transformación demográfica esa inversión de la pirámide poblacional el desarrollo también de las clases medias por otro lado quizás una temática una mega tendencia que envuelve a las otras tres el desarrollo de la innovación nosotros la valoramos como una más pero sí que sabemos o creemos que es una de las más relevantes al menos en el momento actual todo lo relacionado con el desarrollo de innovación y tampoco no me quiero extender mucho creemos que es uno de los pilares o una de las mega tendencias que hay que tener en cuenta a la hora también luego de invertir y en último lugar la cuarta de ellas planeta sostenible todo lo que tiene relación por un lado con el cambio climático el objetivo de reducir compañías que posteriormente reduzcan esas emisiones y que promuevan la reducción de este cambio climático y por el otro lado lo que denominamos inversión de impacto una mega tendencia que creemos que poco a poco irá también ganando peso pero que no obstante las cuatro son son muy relevantes esto como un primer nivel general a la hora de hablar de mega tendencias pero que nosotros creemos que existe un sub nivel como veis en aquí en esta diapositiva que son las denominadas temáticas una temática nosotros denominamos como aquel cambio que afecta de manera transversal a las cuatro mega tendencias pueden tener una mayor o menor incidencia en cada una fijaros un ejemplo y para poder interpretar esta tabla fijaros en la temática de movilidad la número 22 no afecta de la misma manera a cada una de las mega tendencias y ejemplo de ello fijaros que transformación demográfica tiene un peso del 50 por ciento dentro de la temática de movilidad y también en planeta sostenible como innovación un 25 por ciento en cada parte esto es de la manera en la que nosotros vemos la inversión en mega tendencias y como posteriormente un poco más adelante vamos a bajarlo a nivel de fondos de inversión que tienen relación con cada una de estas temáticas y la siguiente diapositiva vemos que son algo que comentamos normalmente y creemos que es algo relevante también no son estables en el tiempo si bien las mega tendencias sí que son de man la idea es que se fijan de manera estructural con el paso del tiempo y que no haya cambios en el caso de las temáticas no es así fijaros estas son las dos últimas temáticas que hemos incorporado a la larga a lo largo del año pasado conectividad 5g por un lado del que tenéis el link y por el otro lado pets también tenéis el link de la entrada del blog de nuestra web en el que comentamos el porqué de la inclusión y como comentaba son el hecho de invertir en temáticas no es algo estable sino que con el paso del tiempo veremos cómo se crean o pueden surgir nuevas tendencias temáticas podemos hablar de la impresión en 3d podemos hablar de space ex que lo estamos valorando pero si bien es cierto que todavía el hecho de que no haya un universo invertible sólo suficientemente importante no no hemos ido adelante con el análisis fijaros que nosotros cuando hablamos o cuando analizamos la inversión temática o de mega tendencias lo que tenemos en cuenta es una base de datos de fondos de inversión que tienen relación con cada una de ellas con cada una de las temáticas que hemos visto unos minutos atrás nosotros lo que asignamos es un fondo de inversión un etf a una temática de tal manera que tenemos una base de datos aproximadamente de unos 260 fondos de inversión de los cuales provienen de diferentes gestoras tanto a nivel nacional como a nivel internacional y que lo veis en esta diapositiva en la tabla de la derecha el resultado nosotros analizamos temática por temática y en la diapositiva siguiente lo que podemos ver es el ejemplo de una de ellas el caso de block change un etf y un fondo el etf de imbezco y el fondo de inversión de bn y melón digamos a un análisis no sólo cuantitativo a nivel de performance propio del fondo sino que también llegamos a tener una capilaridad mayor y vemos a nivel de compañías lo que está ahí por detrás su comportamiento y entender el porqué de el comportamiento mejor o peor de cada uno de los fondos que luego también nos sirve en base a dar recomendaciones de inversión a nuestros clientes David te dejo paso para para seguir continuando con la parte más cuando muchas gracias bueno pues como habéis visto en esta introducción nuestro enfoque insisto es global macro tenemos unas 4 4 mega tendencias detectadas tenemos temáticas que vamos modificando y la matificación de la inversión lo hacemos a través de fondos de inversión entramos ahora en la parte vinculada a ratios de performance en donde empezamos por el que más satisfacciones ha generado esta inversión en mega tendencias que es la rentabilidad cuando uno habla de rentabilidad cuando uno mide la rentabilidad pues evidentemente la mide en términos de rentabilidad acumulada este es un índice que hemos elaborado de índice ácido mega tendencias no es un índice invertible no es un índice bueno podría ser un índice replicable ya que lo hacemos equiponderando todas las temáticas que antes veíamos y como os decía frank su performance relativo lo hacemos a través de los fondos de inversión por tanto no podría hacerlos invierte la en todos los fondos de inversión sobre este índice así de mega tendencias es sobre el que vamos a calcular los distintos ratios como veis el primero y el más contundente es la rentabilidad acumulada lo hacemos desde el año desde enero del 2013 desde 31 de diciembre del 2012 esto es lo que en ocasiones y cuando alguien se quiere analizar la incorporación o no de mega tendencia en sus carteras puede ser una pequeña pega explicó el track record es decir la historia que existe de las mega tendencias pues son estos 78 años no hay más y cuando uno hace análisis histórico le gusta nos gusta por hacerlo por ejemplo desde el año 98 para encontrar tener una mayor historia pero es verdad que una de las restricciones o una de las limitaciones ahora de hacer análisis histórico de hacer back testing es el menor track record que existe con ese tipo de de inversión y pronto lo vamos a hacer como digo desde el 31 de diciembre de 2012 es decir ocho años y todos ellos hasta el 31 de diciembre del pasado año de 2020 renta acumulada ese 218 por ciento que nos lleva a calcular la renta anualizada y esto es muy importante pero cuando se expresan rentabilidades que se consiguen con una cartera con una acción con un fondo de inversión es muy importante homogeneizar es muy importante expresarlo todo en términos de renta anualizada pues la fórmula como decía en esta sesión que va a mezclar dos cosas tiene una parte de mega tendencias que cuenta frank y la parte de ratos de performance que voy a contar yo bueno la renta anualizada esa se calcula como tenéis uno más esa renta acumulada que ha sido visto un 218 por ciento elevado a 1 partido en el plazo el plazo expresado en años porque vamos a calcular renta anualizadas menos uno pues ahí tenemos el 15 55 por ciento tanto la rentabilidad acumulada 218 por ciento en este plazo y la renta anualizada un 15 por ciento siempre que vamos a calcular un ratio de performance lo podemos hacer en absolutos pero siempre hay que intentar relativizarlo por un índice de referencia o en tecnología anglosajona por un benchmark y queremos aprovechar para insiste una idea que hemos dado vueltas en nuestra gestora bueno hace ya algún tiempo aunque ya finalmente llegamos a una conclusión históricamente hemos utilizado el msc y word a la hora de tener un índice de referencia en renta variable pero hace dos años lo modificamos porque consideramos que no se adaptarían a la realidad global macro que decía antes y por qué porque el msc y word a pesar de ese nombre no engloba a los las bolsas de los países emergentes y esto es un elemento que para nosotros hace un tiempo tal vez no era relevante pero así lo es el msc world eeuu pesa un 65 por ciento otro debate el pib eeuu es el 25 por ciento del PIB mundial sin embargo su bolsa supone un 65 por ciento me preguntan si efectivamente se va a ver grabada la vamos a enviar grabado vamos a enviar también en la documentación y vamos a enviar también el excel que vamos que hemos utilizado para hacer los ratios de personas bueno pues como decía hay una sobre proporción de la bolsa de eeuu respecto a la que puede tener europa europa está infraponderada y está infra expuesta porque porque el desarrollo de nuestros mercados de capitales es menor porque en eeuu la bolsa representa un 150 por ciento del pib pero en europa españa en alemania francia un poco más pero tampoco mucho en italia muy poco es un 60 70 por ciento y de ahí que las bolsas los países desarrollados en europa es en menos tengo una cuenta menor que su pib en cualquier caso ya lo que iba fijaos como a la derecha hemos puesto de msc y el old country que es el que nosotros utilizamos y en ese y así se incorporan economías y mercados emergentes que hoy pesan un 7 perdón un 8 por ciento ese 8 por ciento es demasiado bajo y 5 demasiado abajo porque nosotros entendemos que eso se va a ir hacia la zona del 15 por ciento y porque en cierto modo porque el peso de china se va a incrementar china hoy es a un 5 por ciento en el msc y el country index pero todavía está está capado por así decirlo a medida que el mercado de acciones china se va abriendo a medida que los inversores internacionales podemos invertir en ese mercado es donde msc y se ha comprometido y va dando pasos para que realmente ese mercado el chino coja el peso que le corresponde la capitalización de china de cada búsqueda el chino es el segundo más grande del mundo es mayor que el mercado japonés y esto es lo que nos lleva a pensar y esto es una mega tendencia y por eso lo traemos aquí en esta tabla antes lo veíamos china tipo a es una de las temáticas en las que nosotros invertimos es lo que nos lleva a pensar que seguramente el peso de china se va a incrementar el msc y hasta la zona del 10 por ciento a la pesa un 5 y emergentes pasará del 15 al 8 bueno hecha esta matización que nos parecía relevante es la explicación de por qué utilizamos el msc y un country index como benchmark y ese benchmark ha tenido está con este comportamiento un comportamiento alcista es verdad una renta de acumulada menor que la del asimera tendencias un 139 es decir una time del 11,6 y aquí ya aparece un concepto de gestión de cartas el alfa el alfa es esa rentabilidad extra fijaos que ahí pongo un 4% luego hablaremos del alfa de jensen es un alfa teniendo en cuenta la beta que ha tenido la cartera y anticipó que va a ser un poquito menor que ese 4% es importante distinguir el alfa que es la resta con el alfa de jensen como decía es el que tiene en cuenta la beta bueno más allá de esa distinción técnica efectivamente porque invertir en mega tendencias ha generado alfa es el título a una de las grandes ideas y queremos transmitir bueno nos ha generado alfa la inversión en mega tendencias porque ha conseguido más rentabilidad que su índice de referencia que el conjunto del mercado que recomendamos medirlo a través del msc y por country index y esto contado con un poco más técnica es lo que tenéis ahí y seguimos explicando ratios de performance y una característica del título es la línea característica del título es aquella que une que relaciona el eje de las x la volatilidad que ha experimentado la cartera a la acción el fondo de inversión de deje de ordenadas la rentabilidad fijaos cada punto de ahí es un año 2013 14 15 16 y así hasta el año 2020 y qué es lo que se hace bueno pues la recta de regresión una recta de regresión que se optimiza con mínimos cuadrados ordinarios la que la distancia al cuadrado es menor o pues ahí tenemos esto sería la recta de regresión técnicamente las líneas características del título que la tenéis ahí arriba la ecuación que nos da al excel y abajo un poco contaba un poco de forma más más interpretativa lo que nos viene a decir es que la rentabilidad anual de un índice por ejemplo el afi mega tendencias es igual a 3,89 el alfa que antes se calculaba así 4% más rápido ahora lo saco de la ecuación 3,89 mirada tiene error pero no es más 1,02 que esa es la beta multiplicado por la rentabilidad anual de nuestro benchmark insisto en mcc y all country index es lo que vemos porque esta recta de regresión esta línea característica del título ya no es la bisectriz del primer y el tercer cuadrante sino que está elevada hacia arriba en lo que está elevado hacia arriba es precisamente ese alfa pues ese extra de rentabilidad que se genera y que tiene un poquito más de pendiente en este gráfico pero tiene un poquito más de pendiente la pendiente precisamente es la beta si esto fuese en gestión pasiva si esto réplica se quiere decir el all country index el alfa sería 0 y la pendiente sería 1 pero tiene un poquito más de 1 de pendiente tiene un poquito más de riesgo luego vamos a entrar en con más detalle en los parámetros de riesgos y me gustaría comentar que efectivamente tiene una beta de 1,02 respecto al índice de referencia aquí simplemente esto es una forma de expresar de expresar de forma profesional pues una renta es mensuales y anuales de nuestra cartera de iniciación de las tendencias y abajo tenéis el benchmark se puede ver mes a mes la diferencia en la rentabilidad y se puede también ver el balance también que quiero comentar aquí abajo lo que hemos hecho hemos traído los principales msci era el country que es lo que estamos hablando el world es que no tiene emergentes sólo emergentes que tiene 15,8 y luego los mercados frontera otro día haremos un seminario un masterclass precisamente sobre los mercados frontera sm lo que queríamos comentar esto es por ejemplo el pasado año emergentes ha hecho lo ha hecho mejor que desarrollados con un 15,8 y de ahí que el cambio de proyecto un poquito mejor que el gol que quiero comentar también y por eso lo hemos marcado fijaos el pasado año el msc y el country index hizo un 14,3 sin embargo en esta tabla ponen 6,7 a que se debe esa diferencia bien que nosotros en el índice hacia mega tendencias está convertido a euros vale es un índice invertible para un inversor español y por lo tanto lo que hemos hecho es convertirlo a euros y como convertimos a euros la inversión en mega tendencias evidentemente también convertimos a euros la inversión en el msc y el country en el español por tanto como digo esto es importante ahora hacer la conforman lo que estamos haciendo es calculando el índice de referencia en la misma unidad de medida es decir en euros sigo fijaos de todos los elementos importantes cuando uno analiza al alfa a la beta y los ratios de performance es la ventana nuestra evidentemente nos gusta intentar hacerlo lo más rápido pues nos preguntan cómo hacemos la conversión nada simplemente lo pasamos todo a euros la moneda de denominación de las acciones unas cotizan en dólares otros en reales brasileños en problemas noruegas en colonas suecas en tierras japoneses se pasa se pasa a euros vale y el msc y también te lo publican en euros el propio msc y es el que te convierte los índices en en euro bueno aquí simplemente y esto para cuando uno calcula reacciones de personas insisto tienes un impacto relevante en función de cuál es el sistema temporal que tú utilizas y luego otros y calculas los parámetros con datos diarios con datos semanales mensuales o anuales y esto es algo sobre lo que queremos incidir y no existe un consenso de que es mejor si coger tres años cinco años diez años me gusta los periodos más largos posibles pero en ocasiones no es lo mejor y si cogemos datos diarios semanales mensuales y esto tiene sus implicaciones fijaos ahí pongo la línea característica del título antes la poníamos con datos anuales fijaos aquí la ponemos con datos diarios y con datos mensuales mensuales y fijaos cómo cambia la beta cómo cambia el alfa y cómo cambia también la r cuadrado efectivamente cuanto mayor sea el plazo vuelvo a la actitud que poníamos antes fijaos como la r cuadrado es más pequeñita que por ejemplo con datos como posibilidades o simplemente para la hora de hablar de ratios de performance y de rentabilidad queremos poner de manifiesto eso es como los parámetros son distintos en función de la opción temporal para muestran y en función de la frecuencia de los de los de los dos y en cualquier caso que la rentabilidad habiendo invertido en las tendencias en los últimos ocho años claramente ha generado un alfa respecto a la inversión en el msc y el country index después de hecho esto vamos a entrar ahora con frank a comentar un poco todo esto pero pero de forma específica en el año 2020 que sin ninguna duda ha sido un año muy presente para comprobar las bondades de invertir en la tendencia hay una pregunta que de roberto nos pregunta invertir en megatendencias al estar en países distintos europa con los consiguientes cambios de moneda si no perjudica al inversor europeo en euros esto lo que dependerá será del movimiento de la divisa que afectará positivamente o negativamente pero no es significado de que vaya a perjudicarle siempre dependiendo del movimiento de cada una de las monedas pues tendrá un efecto u otro y como comentaba david vamos a ver un pequeño resumen de lo que ha sido este año 2020 con tres etapas características y eso lo vemos en la siguiente diapositiva tenemos el comportamiento de cada una de las temáticas que comentamos antes a lo largo de este año 2020 por recordar está cada una de las temáticas están bebiendo fondos de inversión o etf es que incluimos nosotros en la base de datos que comentaba anteriormente y las tres etapas son las tres fases en la que podemos dividir este año hemos pensado que son las siguientes una primera etapa que iría desde comienzo de año hasta los mínimos de marzo hasta el 23 de marzo concretamente lo que llamaremos etapa 1 luego una segunda etapa de clara recuperación lo que sería la parte en la parte media del año desde esos mínimos de marzo hasta finales de octubre en el cual sí que asistimos a cierta rotación a nivel de estilos rotación sectorial en la cual las compañías con perfil value han tenido un mejor comportamiento relativo y que llamaremos una etapa número 3 por hacer un resumen fijaros en la tabla de la izquierda lo que tenemos es la rentabilidad de cada una de estas temáticas en el año por al completo y fijaros un bueno dos claros ganadores next technology en el que incluimos aquellos fondos de inversión que invierten en compañías que vayan a hacer o que se espera que vayan a ser los futuros líderes en el sector tecnológico principalmente pero también en el resto de sectores de la economía y por otro lado la temática de esports aquí nosotros si bien el mercado propiamente de esports como tal que es el desarrollo de eventos deportivos de manera online no es muy amplio pero que si podemos amplificarlo a otros subsectores como es el desarrollo propio de videojuegos incluso en la parte de semiconductores que afectan a las propias consolas o incluso a otras áreas de la cadena de inversión en el en el área de esports en términos generales mejor comportamiento de las temáticas frente al mss y all country world index que comentaba david y fijaros en esta primera etapa lo que vemos por recordar desde enero hasta los mínimos de marzo en la siguiente diapositiva vemos el comportamiento obviamente negativo de todas las temáticas pero fijaros esa línea global en la cual incluimos fondos de inversión que inviertan en varias temáticas fondos multi temáticos fondos de mega tendencias en general los incluiríamos en esa línea que ha tenido un comportamiento del menos 25 por ciento frente a un msci acui que ha hecho un menos 29 por redondear por redondear números en el cual un claro ganador en esta primera etapa fueron los esports como comentaba antes el desarrollo de eventos deportivos online y también el resto de cadena dentro de la participación en videojuegos pues ha tenido un claro desempeño positivo y fijaros abajo incluimos también las compañías que tiene este efe este tf de banek un etf a disposición del inversor europeo y que puede tener un acercamiento o una aproximación a esta a esta temática otro otro otra temática que ha tenido buen comportamiento en esta primera etapa en la siguiente diapositiva vemos como comentaba también david la temática de china tipo a el hecho de lo que radica aquí por atrás es invertir en las acciones china tipo a como sabréis existen diferentes tipos de acciones chinas dependiendo la bolsa en la que en la que cotice de hecho en el blog de nuestra web lo tenéis en un algo más extenso pero existen diferentes una de ellas es las acciones china tipo a es el acción es el mercado de acciones más grande de empresas chinas por lo que la decisión del gobierno chino en el año 2018 de permitir operar a los inversores internacionales ha abierto un amplio universo de posibilidades para tomar exposición que hasta el momento era prácticamente inaccesible y fijaros dos ejemplos en estos dos gráficos que tenemos en el documento un fondo de alliance otro fondo de aberdeen que parte de su cartera o la mayor parte de ella se encuentra invertida dentro de acciones china tipo a no sólo ha generado alfa frente a la renta variable emergente global sino que frente a comparables también ha destacado por su comportamiento positivo una segunda fase que comenzaba en un periodo malo tras esos mínimos que habíamos asistido en el mes de marzo y en el cual ha habido algunas temáticas que han tenido un claro comportamiento positivo en la siguiente diapositiva vemos cómo ha sido la recuperación de estas temáticas tras esos mínimos de marzo en el cual una de ellas en concreto next technology ha sido la clara ganadora una rentabilidad fijaros del 77 por ciento entre marzo y finales de octubre aquí fijaros tenemos un listado de cuatro fondos de inversión que intentan invertir o cuyo objetivo es invertir en los siguientes ganadores del sector tecnología y también del resto de sectores de la economía fondos como el black rock next generation technology que también ha sido un fondo que tuvo un comportamiento muy bueno a lo largo del año 2019 también en este último año 2020 gran comienzo también en el 2021 y cuya cartera fijaros que lo tenemos aquí la última disponible evidentemente fijaros que es una cartera muy diversificada derivado del objetivo o la política de inversión del fondo buscar a los próximos ganadores implica en invertir en compañías de menor capitalización por lo tanto una cartera diversificada que a lo largo del último año ha permitido generar alfa y ayudar a que esta temática de next technology sea una de las claras ganadoras en esta segunda etapa otra temática más que consideramos relevante comentar en la siguiente diapositiva sería la temática de blog change la temática bueno blogging lo comentaremos en la tercera etapa pero en la segunda si pasamos de diapositiva lo que vemos es el comportamiento de digitalización aquí un performance prácticamente similar al del resto de temáticas con buen comportamiento un 70 por ciento de rentabilidad en a lo largo de esta etapa número 2 fijaros el comportamiento de este etf de wisdom 3 el wisdom 3 cloud computing es el etf que mejor comportamiento tuvo en el último año y especialmente en esa segunda etapa en esa segunda fase que comentábamos una etapa de recuperación en la cual todas las temáticas han tenido buen comportamiento pero en especial está de digitalización ha destacado por por su buen performance otros fondos de inversión también que destacamos o que incluimos dentro de la temática serían fondos de la gestora de axa hay shares también pictet o lixor existen diferentes casas que han sacado fondos de inversión con enfoque claro a la digitalización pero que en este caso hemos destacado el etf de wisdom 3 llegando a una última etapa en la cual hay dos activos que tuvieron un claro comportamiento positivo una tercera etapa en la cual como comentaba también ha habido cierta rotación y de la cual podríamos haber esperado que las mega tendencias tuvieran un peor comportamiento relativo unos últimos meses del año en el cual el perfil value presentó o mostró un mejor comportamiento frente al perfil growth y como hablaba david estamos hablando de una inversión que tiene poco track record y que este último año nos ha servido como una especie de estrés test para comprobar si la inversión temática tenía sentido en momentos de caídas intensas bursátiles pero también en momentos en los cuales en nuestro estilo el estilo característico de esta inversión que es un perfil claramente growth podría tener un buen mejor o peor comportamiento relativo frente al estilo más value y fijaros la primera imagen es en la línea 17 tenemos la categoría global fijaros que está en este tipo de inversión multitemático mega tendencias ha tenido mejor performance que el msci acui una categoría global que podríamos esperar con un peor comportamiento pues ha sido mejor y desde donde ha venido cuáles han sido las ramas o los drivers de rentabilidad por un lado algunas temáticas con muy buen comportamiento como son en este caso block chain y también movilidad primer en primer lugar block chain y lo mirábamos antes cuando entrábamos un poco en detalle de lo que había por detrás de nuestra matriz de temáticas y media tendencias en este caso dos productos un etf de imbesco otro de bn y melo en el blog chain innovation que claramente han tenido un performance positivo y por encima de su categoría ya no sólo la renta variable global sino también la renta variable puramente tecnológica y que ha sabido sobreponerse o tener un mejor comportamiento relativo frente a lo que comentaba antes compañías o fondos de inversión con un perfil más value y una última categoría en esta tercera etapa entre noviembre y finales del año 2020 que sería la de movilidad fijaros movilidad semiconductores han sido los dos grandes los dos ganadores de esta última etapa y aquí nosotros incluimos en la última la última en esta tercera fase la parte de semiconductores en la siguiente diapositiva podemos ver como la parte de semiconductores ha tenido un mejor comportamiento en los últimos meses del año aquí guiados por un lado un etf de la gestora banek que también comentamos anteriormente un fondo de fin y del un fondo global de tecnología pero consejo hacia los semiconductores fijaros ese último tirón del año como vemos en el gráfico intermedio que ha tenido claro mejor comportamiento relativo de lo que son los semiconductores un subsector de tecnología un subsector clásico pero que lo que buscamos es o son aquellos fondos de inversión que no sólo inviertan en el propio desarrollo de los semiconductores sino también compañías que se puedan aprovechar del desarrollo de esta tecnología un subsector que poco a poco lo que lo que esperamos las previsiones que existen es que deje de tener la ciclicidad que ha tenido antaño y que vaya ganando peso entre los otros dos subsectores de tecnología como son software y como son hardware y que a nivel de comportamiento ya hemos visto que ha sido muy bueno y a partir de aquí si vamos para adelante te dejo continuar david con hacer unos comentarios en este punto efectivamente veis como nosotros invertimos a través de fondos de inversión insistir siempre en que nuestra intención no es hacer publicidad de ninguna gestora ni ningún fondo de inversión sino ser transparentes y contaros en lo que nosotros invertimos y que por otro lado detrás de esos fondos como no puede ser de otra forma hay acciones ahí tenéis lo que se llama el el look through una parte de la composición de esos fondos de inversión y no tenemos mucho más tiempo pero si veis hay una gran disparidad de compañías quiere decir cuando uno empieza a pensar la inversión en mega tendencias la intuición le dice que tiene mucho riesgo hacia las famosas fans nada más lejos de la realidad evidentemente tiene exposición a funk pero no es tan importante como la intuición nos nos dice y que efectivamente uno puede hacer un enfoque stock picking e ir eligiendo a las compañías pero bueno nosotros otra vez de nuevo insistir en que pensamos que nos da una mucha mayor diversificación hacerlo a través de fondos de inversión que hay una cantidad lo suficientemente amplia como para poder tener carteras diversificadas vía fondos de inversión pregunta y hablaba de si invertir o no o que somos conscientes de cuando invertimos en mega tendencias tenemos riesgo de tipo de cambio igual de cuando invertimos en renta global se debe o no se debe cubrir se debe o no tener perspectivas para reducción de los tipos de cambio es un debate eterno sobre sobre el cobalt no hay consenso que nosotros cada vez vamos llegando los más hacia es con sustancial a la inversión en renta mundial llevarte por así decirlo de serie el riesgo de tipo de cambio nosotros tendemos a no cubrir el riesgo de tipo de cambio y ser consciente de cuando uno invierte en bolsa americana está asumiendo el riesgo de que el la se deprecie cuando un invierte en bolsa inglesa que se deprecie la libra a medio y largo plazo de ese tipo de riesgos tienden a compensarse y será una paradoja y esto lo podemos comentar otra más tres clases como invirtiendo en bolsa americana sin cubrir el riesgo de tipo de cambio puede ser menos volátil que cubriendo el riesgo de tipo de cambio y que por otro lado bueno es verdad hay gente que lo que he procurado lo que pretende hacer es un factor de generación de alfa adicional es decir género alza porque he metido en mega tendencias y veces voy a intentar generar un alfa adicional porque cubro o no cubro la exposición a renta variable si en media por estar en mega tendencias entonces posición en dólares un 40 por ciento por ejemplo pues tú puedes intentar si piensas que el dólar se va a depreciar pues en lugar de tener un 40 por ciento en dólar cubrir el que sólo hace un 20 o hacia un 10 pero bueno eso es el típico debate de gestión de cárteras y tener o no riesgo de tipo de cambio y si y si cubrirlo o no como decía para nosotros nos vamos desgando cada vez más hacia ese riesgo de tipo de cambios con sustancial y tratamos de no de no cubrirlo y luego sergio preguntaba cuando una mega tendencia o el tiempo que se tarda en identificar una mega tendencia y una temática bueno ahí no hay consenso desde luego una mega tendencia se tarda tiempo en poder identificarla no hay una unidad entre las gestoras de cuáles son las mega tendencias hemos puesto las cuatro que nosotros vemos pero que evidentemente hay quienes tienen menos y quienes tienen más y lo que es mucho más flexible mucho más rápido son las temáticas y una temática se puede identificar en seis meses en doce meses en un par de años bueno alguien puede decir si las mascotas es una temática si los games son una temática y ahí el tiempo que ha tardado en detectarla y en material y en asimilarla con una temática y y esto también es importante tener acciones en las que poder invertir claro porque aquí invertimos en cosas cotizadas si eso la temática existe pero no hay todavía compañía sea de cotizadas y o un vehículo porque también vuelvo otra vez de todos los puntos nosotros solo invertimos a través de vehículos y ya por último volvemos a existir en esto ahí ponemos la rentabilidad que se consiguen con las temáticas son rentabilidades que medimos a través de los fondos que invierten en esas temáticas que nosotros consideramos que son temáticas y esto es una opinión puramente de hacer si no veáis no hay un índice de fintech o no hay un índice de next technology simplemente son índices nos calculamos a partir de los valores liquidativos de los fondos en los que se en los que se invierte mira me pregunta o preguntan ex tecnología y frank puedes contestar puedes aclarar qué tipo de empresas entran en la temática next technology si en general este tipo de de fondos de inversión lo que suelen invertir son en aquellas compañías normalmente de capitalización reducida pero lo que buscan es un crecimiento un crecimiento del bp a el constante y que vayan a un punto con el paso del tiempo es decir por decir claramente lo que se busca ser las puras ganadoras del sector tecnología pero no únicamente de tecnología sin el nivel general porque los pesos de los fondos de inversión de esta temática suelen tener un peso relevante en el sector clásico de tecnología pero también en consumo cíclico en health care también en la parte en el subsector de biotecnología por lo tanto porque sirvan una frase los futuros ganadores de la tecnología con el asterisco de que también otro tipo de sectores paz si enviaremos la presentación en pdf enviaremos el vídeo y enviaremos el excel de los ratios que vamos a ver nos preguntáis también por la bibliografía para profundizar la gestión de carteras bueno bibliografía de mega tendencias bien en la parte final de este documento bibliografía de gestión cartera bueno en nuestro blog en la página web ahí podéis encontrar ciertas cosas y bueno no sabría decir ahora mismo de libros pero mira es un post que tengo pendiente voy a escribir un post luego los libros que más nos han servido aunque en esto más sale de libros también es leer notas es leer artículos es leer reflexiones y ahí aprovechó como digo a través de esa página web en nuestros blogs nuestro post ponemos ponemos post que creo que pues son interesantes y bueno quien quiera mande que mande un correo yo tengo una pequeña y newsletter en la que envío de vez en cuando bueno pues que se escribo cosas que veo cosas que leo que parecen interesantes y que creo que pueden ayudar en ese proceso de aprendizaje de gestión de carteras a gestionar se aprende gestionando es una labor que bueno pues es mucho tiempo es de lluvia fina la que se necesita para para aprender y efectivamente leer mucho voy a seguir tanto vida que hay un par de preguntas y así luego tú las respondes vamos haciendo hay un poco de realidad bueno hemos hablado rentabilidad que ahora entra la parte de cómo medir el riesgo o qué riesgo tiene cuando el indio tenga tendencias formas de medir el riesgo hay diversas las más comunes las tenéis ahí volatilidad de pérdida beta y prácticas la volatilidad es esa desviación típica de los rendimientos aquí el error que suele cometer es calcular la desviación típica de los precios no debe hacer es calcular los rendimientos diarios del valor liquidativo de tu fondo de tu benchmark de tu partera del activo financiero y a partir de esos rendimientos diarios calcular la desviación típica y es el parámetro de riesgo un parámetro de riesgo que suele estar entre 0 y 25 por ciento 0 por ciento sería bueno pues nada de riesgo y 25 por ciento pues es invertir en renta variable con cierto apalancamiento los sectores con más beta por ejemplo si tienen que está 1,2 1,3 porque la pura bolsa msf okui tiene fijaos una volatilidad del 14,9 en los situaríamos más o menos en la zona central un poquito por aquí debe invertir en renta variable pues tiene su punto de riesgo y los parámetros de volatilidad de nuestro hacienda tendencias no es muy distinto al del msc y esto voy porque no sé qué percepción tenéis mucha gente quería la percepción tal vez que tenemos un poco más de edad y vivimos pues el 2000 2001 y tenemos hay cierta asociación mega tendencias tecnología burbuja puntocom más volatilidad no no es verdad cuando uno invierte en negatendencias no está invirtiendo en algo que tiene más volatilidad y ahí tienes el parámetro de la verdad es exactamente la misma que la que tiene el msc y aquí es el 15 por ciento en términos anualizados pero hemos conseguido más rentabilidad y ahí entro en nuestros famosos ratios de performance para atresar que básicamente lo que hace es rentabilidad de la cartera menos la renta del activo libre de riesgo dividido entre la sigma empresa volatilidad en estos años hemos tomado como renta del activo libre de riesgo un 0 por ciento y de tal forma que calculamos un retroceso en la zona del 10 78 sería el msc y aquí un ratio de esa de 0 5 está bien que básicamente lo que nos dice es que bueno pues por la unidad de volatilidad que yo coja porque cada unidad de riesgo en la que yo me desplazo hacia la derecha en este esquema tengo que pedirle un 0,5 por ciento de renta de hace extra respecto al activo libre de riesgo si estoy asumiendo una volatilidad del orden hemos dicho del 15 por ciento me conformaría con ganar un 7 por ciento en términos bueno no sólo gana un 7 gana un 15 en mega tendencias por eso tengo un ratio de sat superior al 1 tengo un ratio de sartre pero superior al 05 tengo un ratio de sartre de uno más que doble más que doble en rentabilidad por cada unidad de riesgo que he asumido por tanto en términos de rentabilidad bate claramente además de 6 y en términos de 20 le arriesgo también porque en términos de volatilidad es más o menos lo mismo y para nosotros es muy importante señalar esto no es más arriesgado invertir en en ver las tendencias bueno sigo en otras cosas que nos gusta contar otras cosas que nos gusta expresar es la línea del mercado de capitales antes hemos hablado de la línea característica del título volatilidad rentabilidad en ese doble entrada aquí tenéis con renta del benchmark de la cartera será ponemos volatilidad y rentabilidad de la cartera ahí tenéis la línea del mercado de capitales y la línea de mercado capitales bueno ahí fijaos hemos puesto un link de un artículo por si lo podéis leer y aquí he puesto un link de un post precisamente que escribí explicando lo que es el ratio de sharp podríamos decir que una interpretación del precio de esa que es la pendiente de la línea de capitales y eso lo que tenemos que gustar en finanzas lo que tenemos que hacer es a mayor volatilidad de mi cartera pues más rentabilidad de tengo que exigir pero proporcionalmente más tendré un mayor ratio de sal me explico yo podría no haberme complicado la vida y tener volatilidad cero y tener una renta de acero me he complicado la vida y he cogido una volatilidad del 15 pues con el msc y activas conseguido un once y pico bien un rato de sal del 08 pero con el mega tendencias he conseguido una rentabilidad del 15 pero un grato de sap de 1,04 lo que hay que buscar son líneas del mercado de capitales con la mayor pendiente posible es que es implicar esto la gestión de carteras consigue en que escoger la mayor pendiente posible de la línea del mercado de capitales y luego ya tú te vas moviendo a a lo largo de la línea del mercado de mercados pero cuidado la volatilidad es volátil esto que vuelva un trabajo al ecual bueno claro hemos quedado que la volatilidad histórica de las mega tendencias 15 por ciento que hay momentos del tiempo donde esa volatilidad sube sufre lo que se llaman los spikes de volatilidad y la volatilidad es volátil y en mega tendencias pasa como en todos los activos financieros cuando tenemos más volatilidad o casualmente cuando los mercados financieros caen así y eso sucede hay una asimetría en la rentabilidad y en el riesgo y el riesgo tiende a subir cuando hay entornos de caída y lo que llamamos un clúster de volatilidad aquí son formas de expresar de graficar la evolución de un fondo de inversión de una cartera de una acción ya que lo tenéis sería la evolución del valor liquidativo desea finera tendencias aquí tenéis las variaciones diarias y aquí veis los spikes y aquí hay uno y aquí hay claramente otro tipo que coincide coincide con las caídas y cuando los mercados caen tiende a hacerlo con más volatilidad y una forma de expresarnos con un clúster de volatilidad ese gráfico de arriba es igual que el de abajo pero para hacerlo más sencillo de verlo visualmente lo que hacemos es quitamos aquellos días donde las variaciones están por debajo de una sigma por debajo de una volatilidad simplemente es una forma de graficar y de expresar bueno entendemos que visualmente la volatilidad de estas carteras y que aquí también se produce esa asimetría especular de espejo entre la evolución del valor liquidativo que ya he comentado y la volatilidad cuando los mercados suben la volatilidad caen cuando los mercados caen la volatilidad sube este spike de volatilidad brutal que tuvimos en marzo del pasado año máximos históricos en muchos índices y que también lo sufrió las negatendencias fijados con la volatilidad media histórica del 15 se nos fue una volatilidad del 45 la perturbación que tuvimos el pasado año en todos los activos financieros fue espectacular fue del orden de tres siglas por ejemplo por así por así decirlo a partir de la volatilidad pues no puede calcular el bar en esa potencial máxima pérdida que uno puede sufrir sabéis que lo tenemos a calcular dos formas al histórico bar paramétrico el bar histórico es el puro percentil y el bar paramétrico es a partir de la media de la desviación típica salen cosas generalmente diferentes pero con qué dato me quedo ahí evidentemente se puede calcular en distintos momentos temporales en distintos plazos de inversión bueno pues queremos con un bar del orden del 21 25% para el 95% para el 99 me quedo con el bar 95 esto quiere decir bueno que las tendencias han generado una renta histórica exacta y que hemos comentado antes del por ciento pero que en principio uno de cada 20 años esto puede perder incluso un 20 por ciento y de esto es de lo que hay que ser consciente aunque esto es del bar de esto del bar este cálculo tiene una un supuesto que no siempre se producen y el supuesto es que la función de distribución de los rendimientos es una campana de gauss es una función de distribución normal y no será así primero porque tampoco tenemos tantos datos mensuales porque decía antes el factor por no están tan tan alejado me empezamos a tener datos mensuales pero todavía no conseguimos una función densa y evidentemente no es tan bonita como uno de como nos gustaría como hace la función de distribución normal sí que se ve esa asimetría está mejor dicho está desplazada hacia la derecha es decir la media es un rendimiento positivo pero fijaos como aquí una cola extrema una cola izquierda donde efectivamente en un mes se puede llegar a perder un 13 un 14 por ciento y la renta positiva nunca ha sido tan alta esto se ve en esto como en todos los mercados bursátiles la función distribución normal y es simétrica ni es tan bonita como una visita la teoría sino que tiene sus distorsiones que conviene conocer y sobre todo esas tales que son relevantes y los momentos de perturbación pues bueno pues hay que saber soportar esos momentos de perturbación también se pueden medir a través del drug down el drug down no es más que la máxima pérdida que uno puede sufrir claro no tiene por coincidir con el bar porque el bar es en un año por ejemplo por en ese año pueden pasar cosas muy graves durante y el año pasado tuvimos el mayor drug down de la historia de las mega tendencias claro no teníamos mega tendencias en el 2008 tampoco en el 2001 el drug down fue una pérdida de hasta el 35% fijaos que el bar 95 a un año es un 25 y se llegó a perder más se lleva a perder más porque precisamente el base al 95 hay un 5% de los casos que se puede perder más y dos porque insisto el horizonte temporal o la forma de verlo es distinto el lugar no es la máxima pérdida que yo puedo llegar a sufrir en tres meses o en cuatro años porque fijaos aquí también sucedió alguien que compró mega tendencias y hace y msc y la queen en el catorce en édito prácticamente dos años para recuperar ese todo bueno ratios cosas que ponemos que en la gestión de cartas son tremendamente importantes y que nosotros seguimos y que nos sirven para calcular ratios por ejemplo como un ratio de calma que básicamente lo que hace es me mide la rentabilidad la cae en el periodo y me lo divide entre el drug down y ahí tengo y vuelvo a ver como el rato de calmar de negatividad es más alto que el de nsc y aquí incluso aquí porque el mayor drug down también la tendencia pues fue menor en él más cosas y la realidad de pérdida y simplemente lo que hacemos es a partir de esa tabla que poníamos antes de entidades semanales perdón mensuales y anuales calcular cuántos meses ha perdido y cuántos años se ha perdido y lo óptimo sería que al tener una estimación futuro bueno pensamos que el mejor estimador de la media el mejor estimador de la media poblacional pues es la media nuestra el mejor estimador para calcular una probabilidad de pérdida pues estirar de la historia que es lo que vemos bueno que un 31 por ciento de los meses se pierde que uno de cada tres meses se pierde en bolsa en general y en vaga tendencias es lo mismo cuando se pierde 7.3 por ciento claro esto nos lleva a otra idea que hemos hablado muchas veces cuidado cuando un invierte en bolsa y cuidado con revisar permanentemente la luz en tu cartera porque porque si tú invitas en bolsa uno de cada tres meses vas a perder y cuando pierdes vas a perder un 3 por ciento estás preparado para eso porque si no estás preparado para eso es mejor que no estés en el mercado bursátil los marcadores son mucho más volátiles que la realidad macroeconómica que se subyace y estos son los parámetros los que hay que advertir pero insistir en cualquier índice de riesgo que yo coja lo que voy a ver es que por invertir en megatendencias no tengo más volatilidad más riesgo y me da igual cómo la vida en términos de volatilidad en términos de low down en términos de bar en términos de probabilidad de pérdida son relativamente similares al msc y que uno de cada seis años más o menos uno de cada diez años voy a perder y voy a perder en orden de un 6 un 7 por ciento que un año podría perder un 20 como hemos visto antes con el bar y que durante un periodo de tiempo puedo llegar a perder un 35 esos son los parámetros los ratios de performance que utilizamos y la beta para nosotros también es otro indicador más de riesgo del que ya antes he hablado y la beta de la mega tendencia bueno pues un poquito más alta que uno es 1,03 y lo calculamos con datos mensuales una beta cambia hay perdonad una beta que utilizamos para calcular el rato de trainer es como el reto de sar pero que en vez de relativizar a través de la sigma relativizamos a través de la de la beta y aquí también me sale un rato de peinor positivo no tan grande como lo que deberíamos pensar porque la beta es un pelín más alta que y lo que os comentaba la beta también cambia la beta no es constante ni las volatilidades son constantes ni las betas son constantes sino que las botas también suben y bajan y esto hay que ser conscientes sobre todo si lo que te has hecho es meter una parte de tu cartera has metido en la tendencia es porque puedes pensar que la beta de tu cartera es una determinada pero cuidado con las betas porque las betas son inestables las betas cambian todos los parámetros vinculados al riesgo también y está ahí conocerlo y hay que ir viendo cómo va cambiando la beta de tu cartera sobre todo esas estrategias long short corta en el futuro pues tienes que tener en cuenta la beta como digo que tiene tu posición bueno la beta como un parámetro de riesgo y la beta como una forma para calcular el alza antes lo comentado una cosa es el alfa resto una cosa y otra y punto y si lo quiero calcular con un poquito más de finura a nosotros nos gusta más tener en cuenta el alfa de jensen básicamente ahí tienes la fórmula pero es teniendo en cuenta la meta básicamente que si yo tengo más venta que mi benchmark proporcionalmente tv 3 más rentabilidad que me explico si viven se mate una venta del 5 y yo del 10 teóricamente se acabó un alfa del 5 no porque si mi cartera tiene una beta de 2 no ha sacado alfa porque si tiene una beta de 2 y el best para hecho un 5 pues yo tengo que hacer un 10 porque tengo una beta de 2 si yo he hecho un 11 entonces tengo una alfa de jensen del 1% básicamente es eso es el alfa la renta que yo tengo menos la que tendría que tener teniendo en cuenta en la beta que yo lo tenéis como el alfa de jensen veis que es un poquito más que otra forma de medir riesgo es el tracking error y el tracking error esa desviación es la desviación típica de las diferencias de renta básicamente es ver cómo me separo del benchmark si esto es muy diferente o no no es un gran track record de una persona en tracking error la que recorre en la historia tracking error es como me desviado del benchmark estamos hablando de tracking error de la zona del cuatro y pico no son grandísimo tracking error esto es importante señalarlo pero bueno algo si me alejó en aproximadamente un 4% aquí vuelva a pasar un poco lo mismo no es lo mismo me deja tenerlo con datos diarios y manuales mensuales seis meses últimos 12 meses últimos tres años pero básicamente tengo ese tracking error en la zona del 3 y pico por tiempo que me lleva a calcular otro ratio de performance que es el ratio de información fijaos como todos los ratios lo que hago o la mayoría de ellos relativizó rentabilidad viviente al riesgo y lo que podemos debatir es como unido el riesgo si lo han ido con la volatilidad si lo mido con la beta si lo mido con el draw down si lo mido no he comentado por tiempo en el downsides que es medir la volatilidad en los contextos de bajadas o si lo mido con el tracking error y aquí pasa un poco lo mismo oye si es un gestor activo si ha decidido alejarme del acui y he metido mensuales hecho mega tendencias tengo tracking error de un 4% bueno ese tracking error me consigo una renta de afecta esto es básicamente lo que se calcula con el rato de información y efectivamente aquí se vuelve a demostrar que sí que te ha salido a cuenta ese alejarte de tu vez más la decisión que tomaste hace cinco años de abandonar el msc y aquí ya no digo nada se abandonaste el euros todos los abandonaste el ibex y te abriste a la nueva realidad macroeconómica y aquí aprovecho para contestar creo que las roberto si esto es una moda o no nosotros no es una moda esto no es una moda detrás hay una realidad macroeconómica más que levantar la cabeza en verdad a nuestro alrededor y ver en que no gastamos el dinero en que nos hemos dejado de gastar el dinero y verás que claramente son las mega tendencias por eso nosotros para nada consideramos que es una moda al revés consideramos que es una realidad condumente que se ha acelerado precisamente con él con el cob y por tanto ahí nada consideramos que es una moda sino que es una realidad y que por tanto hemos adaptado nuestras carteras a lo que es una realidad macroeconómica nos hemos alejado del benchmark nos hemos alejado del acui y eso nos ha ido bien ese alejamiento no ha supuesto asumir más riesgo nuestras carteras y si nos ha generado una mayor rentabilidad y por eso los ratos de performance salen bien y será un poco la gran conclusión lo que podemos debatir y lo tenemos en la parte final es insisto para nosotros no es una moda es una realidad si por esa realidad tengo que pagar dos veces o tres veces el valor del libro eso lo veremos luego aunque ya me anticipo es caro está caro invertido en mega tendencias es un activo más caro que otros si es caro pero porque muchas veces lo bueno es claro planteamos cuando compramos un coche bueno cuando como ropa bueno vamos así que bueno no nos planteamos claro que es caro lo que hay que debatir es si está o no sobrevalorado luego lo veremos pero si me quería aquí porque haya tomado nota de esa pregunta que existía no 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 es una moda nos hemos alejado del benchmark porque los benchmark tal vez no estaban y no había esa esa exposición tan clara y eso pues ha funcionado claramente claramente en el último ratio el índice de movilidad y que también hay un post que escribí en nuestro blog donde es un ratio que a mí me hace muy elegante en el gran economista de movilidad y la estructura óptima de financiación de una compañía bueno pues también sabía de gestión de carteras y este ratio de m2 modeliani que básicamente lo que nos dice es bueno teniendo en cuenta la volatilidad que ha tenido mi cartela cuál debería haber sido la rentabilidad que he conseguido no vale es una forma de ajustar la rentabilidad teniendo en cuenta el riesgo vía signa antes hemos dicho que el alfa de jensen es cuál ha sido la rentabilidad teniendo en cuenta la beta teniendo en cuenta el riesgo medio a través de la beta pues esto es teniendo en cuenta el riesgo medido a través de la sigla es una especie de arco más elegante y ahí lo veo pues que más o menos para el que yo he tenido efectivamente la rentabilidad que ha conseguido esta estrategia pues ha sido claramente favorable está la parte un poco más académica si queréis de explicar lo que son los ratios de performance y lo que para nosotros es absolutamente imprescindible ya sé que todo el mundo hay que dedicarse a la gestión de carteras sobre todo los más jóvenes porque interesa mucho más la rentabilidad y les interesa mucho y eso está muy bien pero está luego esa parte más aburrida si queréis pero que es absolutamente imprescindible que es calcular el riesgo que es vivir bien el riesgo y básicamente relativizarlo mediante esta gama de ratios de performance que como si un médico se tratase cuando vas a ir de aire de sangre que tienes por aquí bueno pues aquí sucede exactamente lo mismo de un vistazo como podéis tener ahí uno ya puede ver si la performance de esta estrategia de este fondo de esta cárcel ha sido adecuada o no evidentemente lo óptimo sería y si va a seguir siendo lo adecuada o no pero al menos bueno pues tener está estos parámetros que decía antes depende mucho de qué horizonte temporal hemos utilizado yo en este caso he utilizado desde el año 2013 para hacer una aplicación un poco más cercana ahora frank continúa haciendo una aplicación para lo que ha sido el año muy brevemente ya para para ir acabando lo que hemos hecho ha sido un análisis a partir de lo que también comentó ese índice equiponderado de temáticas que hemos ido analizando tanto la parte de rentabilidad como riesgo pero también un backtesting de una cartera real una cartera de fondos de inversión equiponderada en este caso para ver si la gestión activa que incluimos con la inversión en fondos de inversión tiene sentido fijaros en aquí en la siguiente diapositiva vemos un resumen de lo que ha sido el comportamiento en el año 2020 en primer lugar en el cuadro que tenéis a la izquierda la rentabilidad del mss y acui y como comentaba david todo ello pasado a euros una rentabilidad en el año del 6,7 por ciento una rentabilidad de un índice de mega tendencias ya digo con índices de mercado del 20,1 20,8 perdón y luego una cartera compuesta por fondos de inversión una cartera que equipondera las temáticas sin sobreponderar y sin infraponderar pero sí incorporando ese componente de gestión activa de los fondos de inversión fijaros una rentabilidad resultante del 32 por ciento y no me voy a extender más pero fijaros únicamente en el gráfico de la derecha como esos ratios de performance es esa radiografía que comentaba david la foto sale bastante mejor tanto si invertimos en primer lugar en mega tendencias es decir beta mega tendencias lo podríamos denominar pero los resultados son aún mejores si aplicamos una gestión activa que por detrás hay una selección de fondos de inversión una labor de análisis cuantitativo análisis cualitativo que da lugar a una gestión activa por encima de esta inversión en índices de mercado fijaros que lo que veíamos antes maximización de ratios o niveles superiores de ratios de chart ratios de trainer etcétera pero también cuando invertimos en fondos de inversión en una cartera modelo ya digo además de generar mayor rentabilidad estamos asumiendo un riesgo menor en el gráfico de la izquierda vemos la rentabilidad que tuvo el msc y acui en el último año y ya comentamos antes un nivel superior sería decir vale quiero invertir en renta variable pero con mega tendencias un ejemplo un benchmark podría ser este índice que vemos y que hemos analizado a lo largo de esta hora que estuvimos hablando pero el siguiente paso sería aplicar una selección de fondos de inversión ya digo parte cuantitativa parte cualitativa de tal manera que tengamos un fondo de inversión por temática y en este caso de manera equiponderada podríamos tener estos resultados niveles de volatilidad menores niveles de rentabilidad superiores mayor rapidez en recuperación de droga aún fijaros en el gráfico de la derecha y por por el otro lado y como también como comentaba david hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar fondos de inversión los niveles de valoración podremos tener en cuenta que nos puede podemos decir hay un estilo inversión que me gusta pero estamos pagando un precio mayor al que al que se puede llegar a pagar en otros estilos el estilo value incluso invirtiendo en el propio mss ya que tendremos que tenerlo en cuenta pero si luego el crecimiento del bp al crecimiento los beneficios por acción en definitiva también o lo podemos nos puede servir como indicativo el roe de las temáticas son superiores pues iremos no nos permitirá obtener carteras más caras pero con una expectativa de crecimiento mayor nosotros en la página anterior sí que tenemos una serie de temáticas que proponemos sobreponderar otras infraponderar otras mantener un peso neutral pero siempre vigilando en el radar este punto de valoración que comentamos y yo creo que no mucho más y que no somos éste si yo aquí sólo quisiera decir una cosa y se había ya había una pregunta y es lo que antes hemos comentado efectivamente cuando uno compra a una compañía una acción en bolsa en principio podría pagar sólo el valor de los fondos propios lo tendremos a pagar más de hecho tendremos a pagar dos veces el valor de los fondos propios lo que estás pagando con las que no están en el balance y porque estás pagando cosas un futuro beneficio esto es súper aplicable en el caso de las mega tendencias porque estamos pagando más porque están caras las mega tendencias porque detrás hay una mayor capacidad del crecimiento del beneficio por la acción porque la economía mundial vacía y ese era un punto que podríamos debatir o no nosotros lo vemos claro y vemos que las compañías vinculadas a las mega tendencias su crecimiento el beneficio por la acción va a ser más alto que el de vamos a llamarlo así la vieja economía pero es que además pagamos más veces de lo normal por su valor método contable porque las mega tendencias y especialmente la tecnología tienen muchísimo intangible y este es el gran cambio y el gran error que en nuestra opinión están cometiendo muchos analistas y muchos inversores no vale valorar compañías sólo por su balance tal vez va a estar una compañía industrial una compañía de otro tipo pero hoy en un mundo en el que los intangibles valen cada vez más y los intangibles no están en su parte y eso es lo que estoy pasando cuando tengo que pagar por ello ese es el debate pero como digo no es comparable un price to book de una compañía de tecnología que tiene data por ejemplo o de una compañía que es así industrial plan antiguo y dejadme que haya otro comentario y esto si me gusta comentarlo porque yo lo digo mucho y recibo críticas y nosotros en cripto divisas no invertir en bitcoins y no lo hacemos uno porque porque hoy por hoy los vehículos cotizados no se puede se puede invertir y dos porque eso tiene una tremendísima volatilidad que nos destroza nuestros análisis y que nos destroza esa parte que decía desde el presupuesto de riesgo nosotros queremos medir el riesgo y cuando metes una cosa como una cripto divisa que te mete de más a volatilidad y eso te destroza mucho el asunto y por lo tanto por eso no y porque hoy como digo desde un punto de vista regulatorio la inversión de activos pues no es posible pero sí sí que invertimos en blockchain y aquí también insisto me gustaría insistir sobre esta misma idea el blockchain en nuestra opinión es la tecnología es una revolución tecnológica las cripto divisas es una aplicación de muchas otras que tiene el blockchain y en blockchain sí que invertimos y antes lo enseñaron frank un etf que invierte en compañías de blockchain y aquí también quiero insistir en esto cuando uno invierte en blockchain o cuando uno invierte en en big data por ejemplo no va tanto de invertir en compañías que desarrollan blockchain y big data que sí evidentemente sino también compañías que se van a ver beneficiadas por ejemplo en blockchain y big data vale es la otra aproximación que habría que hacer como veis podría estar hablando un montón de tiempo más tiempo pero somos consciente a los intranjibles ya como cuando un valor se consiga con la empresa tienda de ventaja comercial podría ser sí podría ser lo que pasa que aquí es todavía más etéreo si quieres porque porque son cosas que bueno primero que están están pero efectivamente son esas cosas que no tiene que saber pagar ese que se dice bueno nos lo pasa un poquillo de los minutos pero yo lo que me decía un poco la pena nuestra intención era hacer un dos por uno y era hablar no sólo debería tener que así no también de esos ratios de pero es muchísimo vuestra asistencia estamos a vuestra disposición y veo que hay preguntas adicionales pero es que nos pasamos de tiempo y luego nos echan la bronca porque duran demasiado los los vídeos nos podéis escribir por vuestro correo electrónico por las redes sociales que hemos puesto al principio y estaremos absolutamente encantados de poder atenderlos como decía y hay una pequeña biografía de cosas que bueno pues hemos justo fran o yo o cosas que hemos reído y que nos parece que puede ser interesantes y nada vamos a tratar de disposición cuidados mucho y espero que nos podemos muchas gracias hasta otra